El Dios que resiste a los soberbios y ensalza a los humildes, estén con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Al regresar los 72 de su misión, Jesús estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, Felicen los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Nos unimos con el mismo gozo de Jesús a este tiempo de esperanza y bendición que nos ayuda a vivir con plenitud el sentido de la existencia. Adviento debiera ser una actitud permanente, no circuncrito solo a cuatro semanas entre Cristo Rey y Navidad. Adviento debiera ser el modo de ser constante de todos los cristianos. Y para eso, miramos en estos últimos días de su mes bendito, a la Virgen María, modelo de pequeñez y humildad. Nos preside hoy, en esta oración, esta imagen que nos recuerda a San Francisco de Asís, quien también se hizo pequeño. Cultivemos en el corazón esa flor de la humildad, como hemos rezado durante este mes, porque Dios, sin duda, regala ciertos dones, de un modo preferencial, a los que se hacen como niños, a los que eligen el camino de la pequeñez espiritual, a los que lejos de toda presunción, entran en un corazón con la simplicidad de Dios al modo de María. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. En el camino de la humildad, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.